Música Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia y hoy dice que estamos en un nuevo video Como habéis visto en la intro, tenemos ahí A los brasileiros, tenemos al rey de la samba Que lo estáis viendo ahí, la plantilla Que os traigo, en cabeza Con Oscar If, el rey de la samba Juega bailando, juega bailando Y ahora vamos a jugar un partido para que veáis Que es verdad lo que os digo, que es el rey Y el auténtico rey de la samba Bueno, me lleva equipazo el chavalín este De la BPL, con agüero ahí cedido Bueno, a ver, difícil rival, pero vamos a demostrar Quién es el rey de la samba Aquí Venga, va, vamos allá Se mete Oscar, se mete Oscar Oscar se frena, ay, 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 ay Es que Otamendi es mucho Otamendi, eh Vamos, vamos Oscar Vamos Firmino Firmino, se viene Firmino Te viene, me da Oscar Oscar No, no puede ser, tío O sea, increíble Oscar, Oscar, Oscar Penalti, penalti Vamos, adiós Que Oscar le da al mando, tío Adiós, que me lo he cargado, eh Bueno, pues tenemos un penalti a favor Que lo vas a tirar, como no Con Oscar, ahí está Por favor mételo, por favor mételo Por favor mételo, Oscar, mételo Oscar, mételo Y metemos gol Metemos el 0 a 1 con Oscar y el rey de la samba Vamos Madre mía, que usted le ha dado Ahí está, la contra La contra de los brasileiros Brasileiros, brasileiros Vámonos hacia adentro Hacia adentro, ruletita Ruletita de nada Oh, también no la robo Buen robo Vamos Buen robo Oscar, pégale de ahí Oscar A las manos del portero Grande Sigue, Siqueira Sigue Para adentro, Siqueira Para adentro, Siqueira Oh, Siqueira Oh my god, Siqueira Gol Vamos Metemos el 0 a 2 con Siqueira Si le va a pasar a Oscar Pero es que estaba muy, muy cubierto Entonces 0 a 2 Madre mía, Siqueira Aquí se ha quedado Le da start No te vayas No te vayas, por favor Se ha perdido la conexión con el rival Se revisarán los datos del partido Para determinar el resultado Bueno Bueno Estáis viendo ahí la puntuación Oscariz 7,6 Siqueira 7,9 La ha ganado por el gol este que ha metido al final Pero bueno Habéis visto que con este equipo O sea, el partido este que he jugado Pues Nos hemos fulminado Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que os suscribáis para más Y por cierto Esta cuenta con Oscariz La va a sortear Moncho Y Que he hecho este vídeo gracias a él Muchas gracias Moncho Y tendréis en la descripción El link del sorteo O el Twitter de Moncho Que lo va a sortear él Él por Twitter Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Por cierto Por cierto Por cierto Fuera coñas La hostia que le he dado Con el mando Cuando el penalti A esto ¿Qué? O sea, ¿qué ha pasado? Menos mal que está bien el mando Porque si no No La hostia No 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 ¡Gracias!